La verdad que estamos muy conmocionados con lo que ha sucedido en Lillio. Tres viviendas habrían sido sinestradas, pero hay que considerar también de que detrás de cada una de esas viviendas habían otras. Por lo tanto, se habla de un total de ocho viviendas aproximadamente. Las familias afectadas alcanzan un total de 18 vecinos de aquí de Castro. Muchos lograron trasladar sus cositas a la sede vecinal del sector que está aledaña. Estamos hablando del secreto al lado y ahí se están juntando ellas para poder dejar ahí sus cosas en un momento tan duro y tan difícil. Tremendo trabajo de bomberos. Dispusimos desde el primer momento de que nuestros equipos de emergencia municipal colaboren con bomberos a través de nuestros camiones aljibes. Y gracias al trabajo de bomberos se pudo detener este incendio para no afectar las viviendas vecinas que son todas de material ligero, de alerce, de madera nativa. Por lo tanto, gracias a ese trabajo se detuvo el incendio. Y también en estos momentos ya he ordenado de que nuestros equipos del Departamento Social de la Municipalidad se trasladen hasta aquí, hasta Calle Lillo, para poder levantar las fichas FIBE de emergencia. ¿Para qué? Para poder gestionar ante los organismos que corresponden las ayudas que puedan ayudar a paliar este difícil momento donde muchas familias lo han perdido todo aquí en el sector de Lillo, en nuestra comuna de Castro. Primero vamos a levantar las fichas FIBE de emergencia, las cuales tenemos que elevar hasta instancias regionales. Y obviamente si es necesario realizar algún otro tipo de ayuda de colaboración comunitaria, guiados por el municipio, lo vamos a hacer. Lo importante es que las familias no se sientan solas. Cuando una familia pierde su hogar en un incendio, pierde todo, pierde los recuerdos, pierde un esfuerzo de toda una vida. Por lo tanto, la solidaridad del Cacheño siempre va a estar presente para poder colaborar en situaciones de estrés.